¡Ole! ¡Ole Torano! ¡Ole! 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 ¡Ya, ya! Ya bendito igualidad, macho ¡Bendito igualidad, macho! ¡Ole! ¡Esto! ¡Esto! Un besito, un besito para Ioli, un besito para mi te estoy llamando Yori oye esto ahora firma esto esto es un funil esto en castellano se llama embudo esto es un embudo ya nos vamos nos vamos aquí se echa la carne de cerdo con condimento que se lleva no se que no se cuanto y sale por abajo este chorizo aquí se mete la tripa la tripa de cerdo y hay una maquina que presiona y aqui sale el chorizo Chama y este chorizo es el puto chorizo que nos comemos que nos gusta entiendes que se vende cara con pinga que nosotros le hacemos el cua o un soya el chorizo nos vamos adentro nos vamos adentro mira oye 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 fíjulas YouTubers c久居 ... jmana fidel coj..." ¡Toma, tíder! Si no, pero ese fiel es el fiel, el fiel no va a llegar. ¡Así, así, así, así. Fíjate, fíjate. ¿Con qué? El reno hay galletica y manda al gobernante. ¿De acuerdo? A vos, soy. Lo quiero vivir. Y yo, mira. A ver esta guay no vino. Échame más. Yo soy. ¡Hostia!